El Centro Nacional de las Artes de Elia Zapata Olivella albergará MOSS, una original puesta en escena que crea una banda sonora en directo. Con sus cuerpos, objetos y materiales, dos intérpretes logran crear en vivo la banda sonora de las imágenes que se describirá frente a ellos. Gracias a su ingenio, agilidad y talento para la danza, los bailarines crean una experiencia en vivo que se desarrolla a través del diálogo, el sonido y el guión cinematográfico. El espectáculo sonará el 26, 27 y 28 de julio. ¡Gracias!